Con la parcela de calle Crónica. Este procedimiento ha sido recurrido por vecinos. Nosotros también comparecimos ante la Junta de Gobierno y anteriormente ante el concejal de urbanismo porque habíamos detectado incumplimientos en el pliego de concesión. En cuanto a los plazos que se les otorgaban para llevar a cabo las actuaciones encaminadas a la construcción de ese centro de catequesis, principalmente que había sido cedida por el ayuntamiento sobre una pista deportiva. No olvidemos que estaba en uso y que además era la que había gratuita en el barrio, porque es verdad que hay otras pistas, pero son de uso privado. Con lo cual, también nos parece un poco que el informe que el distrito emitió se sale de lo razonable, al tener en cuenta el ratio de las pistas privadas, que son de un uso particular y que además tienen un coste, con el resto de las pistas, que era esta que se ha perdido. En ese procedimiento urbanístico de aprobación de un estudio de talles, hay que recordar que la cesión, junto a otras sesiones similares, esta en concreto fue realizada dos días antes de las elecciones municipales, el 22 de mayo de 2015, que el procedimiento de cesión duró apenas 18 días, que en ese procedimiento hemos encontrado contradicciones en algunas fechas, en fin, que se hizo rápido y mal. Ese estudio de talles contenía unas precisiones, como pedir unos informes de movilidad, porque iba a haber una entrada de parking por una calle peatonal y otra serie de requisitos, que en el trámite de la licencia, aunque sea otro gol, luego no se acompañaron. Por ello, lo que pedimos es que se revise esa licencia y también que, de alguna manera, se inspeccione la construcción, si todo ello se atiene al estudio de talles y si, asimismo, la licencia ha cumplido con todos los requisitos que le pedían. Creemos que esas concesiones, y en este caso también es una concesión extraordinaria, porque ha sido una concesión que ha sido con un pliego ad hoc para cedérselo al obispado, debe ser muy riguroso en cómo se tramitan y en el cumplimiento. Se les permite incluso que se sea poco riguroso en cuanto al trámite administrativo, a la fecha de la concesión, con claros intereses electorales, al hacerlo dos días antes de las elecciones, que, además, la motivación no esté justificada y, además, que encima en el trámite de cumplimiento de esa concesión se incumplan reiteradamente los plazos pactados y las medidas a tomar.